Música ¿Cómo están amigos de Escuelas y Calidones? Para hacerles una atenta invitación este 31 de diciembre Lo que es en la boda de Fabiola y Jesús Ahí en Elegido el Boludo de Tula Tamaulipas Están cordialmente invitados lo que es allá a la misa A la una y media en la iglesia San Antonio de Padua Posteriormente por ahí habrá una bonita cabalgata A eso de las 4 de la tarde por ahí Invitan a toda la gente de a caballo que guste acompañarlos Afuera de Elegido Santa Ana de Nahola Para arrancar a Elegido el Boludo La comida empieza a eso de las 5 de la tarde Donde por ahí estarán tocando el mariachi Luis Señor de San Luis Potosí Con el rico Alvarito y Barbacoa de Pozo Y por la noche el bailongo con el grupo Desafíos de San Luis Potosí Nosotros somos el grupo Desafíos de San Luis Y por la noche el bailongo con el grupo Desafíos de San Luis Potosí Y por la noche el grupo Desafíos de San Luis Potosí Pues bueno cordialmente invitados recuerden la boda 31 de diciembre de Fabiola y Jesús Invita a la familia Verdini y Nojosa En Elegido el Boludo Por ahí nos vemos grabando para escuelas y caballos Y arre porque nos alcanza